¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡A chequeu, a chequeu! ¡A chequeu, a chequeu! ¡Vamos, chavales! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! No son bromas, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cae, se cae! ¡Eh, eh! ¡Acapronto! ¡Para otro botón! Calma, calma. A ver, está en la paga. ¡Venga, dale, dale! ¡Se cae unito en el FA! ¡Espera, espera! ¡Venga, si se gana el FA! ¡Cuidado, no aguantad! ¡Empojamos, el FA! ¡Empojamos, tío! ¡Empojamos, tío! ¡Empojamos, tío! ¡Se cae por el otro lado, eh! ¡StanCon seid! ¡San! ¡San! ¡Cuidado! ¡Se cae el gran pavés! Sí, porque la gente... S'han donat a hacer patadas, y había faltado la gente que lo atrapaba el tronco. ¡Sort que estaba yo! ¡Sí, yo he hecho el mismo error! ¡No le hagués pus a todos estos... ¡No piensas que más! ¡Que si te vives, pero es un buen gran pavés. ¡Poses! ¡Dos, uno! ¡Famos, tres pasos, Uno! ¡Felero audaz! ¡Iza ya! ¡Iza ya! ¡Santiano! Biennudos a parejo mayor, es mi orgullo navegar en el firme timón, con viento a babor. ¡Iza ya! ¡Iza ya! ¡Santiano! Llevando con nosotros a Dios, iremos hasta San Francisco. ¡Sin plazo en marcha, dejando a Malbot! ¡Iza ya! ¡Iza ya! ¡Santiano! Tenía partido el corazón, doblando el faro de San Malo. ¡Cime el timón! ¡Fuerte! ¡A los pulmones! ¡Hale, toma! ¡Muy bien! Ahora con los ojos cerrados. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pero espera. Xavi, ponle la mano en el ojo. ¡Eda un poco! ¡No, hombre! ¡Está a... ¡Ufa! ¡Ah, esto! ¡No lo ve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yá que paguen 15 euros! ¡Ostras! Ahora que me acuerdo, ¿no echaban hoy el Betis? ¡Ostras! Lo debería ir a ver, ¿no? ¿Estaría bien? ¡Anda! El Betis, con lo malo que es el Betis, tío! ¡Pero que me dice! ¡Viva el Betis, man! ¡Qué fiesta! Tengo que ir ahí, iré con los colegas ahí de la pesca, ¿eh? ¡Esta es una comida familiar! ¿Qué tal, Julio? ¿Cuánto tiempo? Un placer, un placer. ¡Ay, bueno! ¿Qué tal? A ver si nos duchamos. Bruce, tú te dejas. Y el último que llegas, el de la mitad. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Dejaos! ¡Que se dejéis! ¡Que se dejéis! ¡Dejaos, coño! ¡Vale, ya está! ¡Vamos! ¡Vale, ya está! 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 Entremos en la mar como las olas, María brilla como una estrella, María en lo alto mirador. Estrella del cielo, luz, impero. Estrella del cielo, protege-nos. ¡Apament, germany, que és el moment d'encendre el foc de joia! ¡Veniu, és arribar! Va, aquesta no t'ha de prendre. ¡Vinca fosca tot una sobrepondum! ¡Oh, serrallonga! ¡Vale, torna, torna, Sarra Yonga, que a la alcina ens cramaran, que ens arrencaran las pedras, que la terra ens robaran! ¡No está aquí, oi, Sarra Yonga? ¡Res! ¡Vale, de esta tierra, escondidlas! Aquí ho provo. Es que es muy bueno. Es igual si ahora ya está por tu, o si ahora ya tampoco no. Si tú vols de ir a ver así, a ver si... Si... ¡Rápidas y el foc! ¡Felicidades y el foc! ¡Veniu, de esta tierra, escondidlas! ¡Haciendo el foc! ¡Veniu, de esta tierra, escondidlas! ¡Veniu, de esta tierra, escondidlas! ¡Veniu, de esta tierra, escondidlas! ... Lo habéis dicho mal, los inventé para que aprendamos porque si no, lo vamos a seguir haciendo hasta el final del campamento. A ver, puede salir tres o cuatro a cada costal, ¿no? Es que no es para las fernas, no es para las fernas. Tiempos de sandías, ¿cómo es eso? ¿Alguien lo sabe? Un tiempo de sandías se acortan las domilias, un tiempo de melones se acortan los monedos. Con lo cual, el sacerdote que llega al campamento recibe como máxima que las familias no se pueden enrollarnos. Pero hoy es Santa María Goreti. ¿Alguien no sabe quién fue Santa María Goreti? 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 ¿Vale? ¡Shh! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias!